Vamos con más noticias de la ciudad, los moradores del barrio Quito Norte denuncian el abandono de una casa que se ha convertido, ¿saben en qué? Refugio de malvivientes, delincuentes, Priscila Cadenes, in situ en su lugar y nos tiene detalles, el clamor que tiene la ciudadanía y que nosotros lo aceptamos con mucho gusto para trasladar a las personas que tienen que hacer cumplir las respectivas ordenanzas. Priscila, buenos días, adelante. Gracias Robert, amigos, muy buenos días, así es. Según los vecinos de la Quito Norte, acá en el norte de la ciudad, alrededor de 18 años es lo que está abandonado este predio que está causando varios problemas, principalmente de inseguridad. Ustedes ya van a ver imágenes en las condiciones que se encuentra. Los vecinos han hecho solicitudes por varios años. Lo que nos han comentado es que este predio, esta casa abandonada, pertenece al Ministerio de Defensa. Vecino, muy buenos días, para que nos cuente los detalles y también vamos a ingresar a este predio para que la ciudadanía y las autoridades también puedan conocer el estado en el que se encuentra. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Paez, actualmente estoy como presidente encargado. El problema que nosotros tenemos es que este predio, que pertenece al Ministerio de Defensa, llevan muchos años en abandono. Nosotros hemos hecho ya algunas cosas, oficios y todo, pedidos. Es más, incluso hace dos meses más o menos tuvimos la visita de funcionarios del Ministerio de Defensa, un general que se identificó de apellido López. Entonces, lo que nosotros pedimos es que las autoridades, que el Ministerio de Defensa tome cartas en el asunto para que esto deje de ser guarida de delincuentes, de malvivientes. Nosotros vivimos en la zozobra. Permanentemente, los comités que hemos estado trabajando, hemos venido nosotros haciendo arreglos, se han venido haciendo adecuaciones, poniendo seguridades. O sea, también genera una inversión. Aparte de que la zozobra es a de vivir nosotros en que cualquier rato, como el día de ayer, con el apoyo de la Policía Nacional que hemos tenido, que ha sido permanente. Eso es importante, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido el apoyo de la Policía para la intervención. Vecino, el tema es, ¿qué les dijeron las autoridades del Ministerio de Defensa que visitaron este espacio? Ustedes me comentaban que lo que más les preocupa es que se ha vuelto inseguro. Incluso es una guarida de personas de malproceder a ustedes. Esto les mantiene en alerta, ya que los asaltos, ya que incluso personas aquí duermen. Exactamente. Lo que nos dijeron los funcionarios del Ministerio de Defensa que vinieron fue que ya iban a tomar cartas en el asunto, que se iba a hacer algo, porque nosotros les expusimos. Y no es la primera vez que hemos expuesto esta problemática. Entonces, nosotros eso de vivir permanentemente, por más que tengamos el apoyo de la Policía, la Policía también hace todo su esfuerzo con su contingente, pero no podemos estar en eso, porque aquí se han hecho nidos de delincuentes, o sea, unas guaridas. Y aquí vienen, delinquen, se esconden y todo eso. Entonces, realmente nosotros hacemos ese llamado al Ministerio de Defensa, a que tomen esas cartas en el asunto, a que realmente hagan algo, den a la comunidad, den a incomodato a otras instituciones que buscan servicios sociales. Nosotros mismos como comité estamos dispuestos a buscar proyectos y generar esto. Bien, mi vecino, vamos a conversar también con otra de las moradoras. Muy buenos días. Vamos a ir caminando, por favor, para que puedan ustedes ir observando cómo se encuentra este espacio. Lo que nos decía y lo que también le interesa a la ciudadanía conocer es qué funcionaba aquí del Ministerio de Defensa. También me decían ustedes, vecinos, que lo que hacen los delincuentes es ingresar por las mallas, romper las mallas e incluso ingresar a este espacio. Romper las mallas, se trepan y encima más han roto las seguridades que tienen aquí en los ventanales. Y eso les ha dado la fortaleza que quieran tomarse este sector. Pero la comunidad estamos unidos. Nosotros agradecemos la presencia de la Policía Nacional, pero necesita de más refuerzos, necesita de vehículos, del territorio es muy grande. Es aquí Quito Norte Bajo Arriba, somos de la Quito Norte Alto, también que necesitamos mucha ayuda. Como usted decía, que era aquí, era parte de la defensa civil, donde los jóvenes, cuando tenían sus actividades extracurriculares, también hacían el servicio a la comunidad. Bien, mi vecina, muchísimas gracias. También está la presencia de la Policía Nacional. Vamos a conversar con el subteniente que se encuentra a cargo de los operativos en este punto. Muy buenos días. Para que nos cuente los detalles, ustedes constantemente están realizando el desalojo y la requisa en este punto. Muy buenos días. Sí, efectivamente existe un trabajo mancomunado. Lo que nos manejamos, la trilogía comunitaria de la Policía Comunitaria, autoridades locales, Policía Nacional y los moradores. Cabe recalcar el compromiso que han mostrado los moradores del sector de la Quito Norte. Conjuntamente con la Policía Nacional venimos montando operativos. Conjuntamente con las unidades del sector, a diario realizamos estos operativos. Asimismo, se logró el día de ayer desalojar aproximadamente 20 personas que se encontraban al interior del mismo. Personas que ingresan a este lugar para consumir posibles sustancias sujetas a fiscalización, bebidas alcohólicas, y que también se convierte en un punto rojo o focalizado a la delincuencia o cometer hechos ilícitos. Bien, muchísimas gracias a subteniente Lenin Verdugo. Bueno, es parte de la Policía Nacional, quienes también hacen los controles en este, que es un predio abandonado en la calle Flavio Alfaro, acá en la Quito Norte. Hemos escuchado a los vecinos. Ellos han dicho que este predio está a cargo del Ministerio de Defensa. Entonces, al Ministerio es a que hacerle este llamado justamente para ver cuál es la solución que le van a dar a nuestros vecinos. Ellos, como ya han mencionado, este punto es inseguro. La Policía Nacional también ha realizado los operativos, Roberto. Bueno, ahí, Prisiera, lo que tendría que hacer en municipios de expropiación del inmueble si es que el Ministerio de Defensa no lo va a utilizar en favor justamente de los moradores. Pero volvemos al tema. Nadie se hace cargo. Van, revisan, sí, y tienen que ser los moradores con la policía los que tienen que sacar a los delincuentes, a la gente que quiere tener un mal proceder en ese sector. Así que hacemos el llamado, Priscila, con los vecinos Quito Norte para que les den una solución los dueños de este inmueble que es el Ministerio de Defensa o a su defecto que el municipio de Quito actúe. Diga, señores, si usted no puede, tal luego entregamos a los moradores y ahí se pueden hacer muchísimas cosas justamente en favor de tener tranquilidad en el sector. Eso es lo que buscan. Priscila, gracias a ti. Un abrazo grande y a los vecinos.